a los de la secta que tienen sus casitas de campaña ahí en La Juárez. Son unos viejos ridículos, dirían por ahí unos amigos que tengo. Viejos ridículos porque creo que si bien la manifestación como tal se respeta y se tolera y se ha visto el gobierno federal como el local, que es el de Claudio Sheinbaum, como una respuesta aceptable de lo que están pasando y de que se quejen como todo mundo se ha quejado en mucho tiempo y que tengan esa libertad, no como antes que ni siquiera los dejaban llegar a Zócalo y cuando llegaban a Zócalo pues ya los estaban esperando la policía federal. Pues bien, ese es un ejemplo de que sí hay una libertad de expresión en este país. Esa libertad de expresión que tanto critican estos intelectuales y estos bajo firmantes que bien se han hablado durante los últimos días, me parece que la manifestación de Frena y su líder que al final terminó huyendo de la lluvia, pues dejan claro que es una manifestación chatarra, yo le quiero llamar, ya que estamos hablando de temas de la comida chatarra y todo este tema de nuevo etiquetado, es una manifestación chatarra. ¿Por qué manifestación chatarra? Porque eso es desechable. Es una manifestación que no tiene sustento en sus ideales, si bien su única excusa o formación o idea, ejemplificar su descontento es decir que se vaya López Obrador porque es un comunista o porque es un personaje que está llevando a la catástrofe este país, pues es lo único que les motiva y al final de cuentas no tienen un trasfondo más, no es un, ok, ¿qué estás queriendo quitar? ¿pero qué estás proponiendo? Hay que reconocer que Ricardo Anaya por lo menos mencionó eso, ¿no? Ok, sí, vamos a señalar a López Obrador por nefasto que es, pero pues hay que proponer. Hasta ese punto Ricardo Anaya tenía un gramo de verdad, ¿no? O sea, la oposición solo critica, juzga, señala, no se ve en la cola, como dirían culturalmente, coloquialmente hablando, y en este caso, pues la manifestación de frenes es lo que está dejando en ese manifiesto, ¿no? Ese manifiesto de que solamente están ahí por querer seguir a alguien que en sus propias palabras pues no merecería estar presente en esas manifestaciones. Y el ejemplo claro es el abandono de esas casas de campaña que se terminaron queriendo tomar las personas sin hogar en la Ciudad de México y que me parece que debieron haber ido y quitárselas porque si no las van a ocupar personas y solo están ahí para hacer bulla, para hacer ruido a algo que no está teniendo un fundamento social, un fundamento ideológico, pues preferible que las usen personas que necesitan y que dejen de estar de simplistas a querer hacer una manifestación que no tiene fondo. Mi querido Enrique Legorreta, don David,